También ayer domingo un hombre de 28 años murió al ser baleado en el parque Mary Whiteman. La policía encontró al sujeto herido, fue llevado a un hospital donde falleció. Los primeros reportes indican que la víctima estaba en una banca cuando el agresor se acercó directamente y le disparó. La policía busca información. Si usted presenció algo, por favor llame al número que le presentamos en pantalla.